Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita con la actualidad a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes 27 de octubre de 2023, una vez más, les contamos toda la actualidad acontecida hoy en la Jornada del Municipio. Comenzamos. Y nos vamos hasta el Salón de Pleno de las Casas Consistoriales Moganera, donde esta mañana tenía lugar la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre. Durante la sesión plenaria celebrada hoy en las Casas Consistoriales de Mogán, se destacaron principalmente dos puntos de los presentados en el día de hoy, con la peculiar característica de que ambos fueron aprobados por unanimidad por parte de todos los partidos políticos representados en el municipio. Por un lado, la resolución del contrato de limpieza viaria, uno de los trámites que más complicidad presentaron en su gestión, y por otro, el cambio de nombre del 6 Playa de Arguineguín por el de Doña Rosa Cabrera Martín, una propuesta presentada por el partido de Nueva Canarias. Llevamos a pleno y sobre todo para estar bastante contentos y enhorabuena, ¿no? El tema de la limpieza viaria, donde estamos con el tema de la resolución, y que todos los compañeros, tanto Juntos por Mogán, PSOE y Nueva Canarias, hemos votado a favor de que Mogán, y sobre todo esos trabajadores que tanto se merecen un sueldo digno, sobre todo, que se finalice y que empezamos a luchar porque tengamos un nuevo contrato de limpieza en este municipio. A mí me gustaría felicitar hoy primero a esos funcionarios de servicios públicos, que estamos trabajando noche y día para que eso camine, y después felicitar a todos esos trabajadores de limpieza viaria, que nos sentimos orgullosos de ellos, ¿no? Porque el municipio casi está perfecto, tenemos que seguir trabajando para llegar a la perfección y eso necesitamos un cambio, un cambio de maquinarias que lucharemos, un cambio de subida de sueldo porque se la merecen. Creo que ha llegado el momento, Onalia es una persona de las que lo dice y lo cumple, estamos trabajando sin descansar, así que muy poco, si Dios quiere, será una realidad. PSOE y Mogán, en este único asunto que se traía, que era la resolución del contrato, hemos votado a favor porque consideramos que hay incumplimientos que han quedado de manifiesto en los informes técnicos que había en el expediente. Desde el PSOE y Mogán instábamos al grupo de gobierno que para la redacción de las condiciones del nuevo contrato que tendrá que salir a la licitación, tengan en cuenta que no se están cumpliendo con los salarios mínimos interprofesionales de los empleados de servicios de limpieza, que no se están cumpliendo con los servicios mínimos, que hay veces que el personal de los planes de empleo tienen que hacer el servicio que realmente tendrían que hacer la judiquetaria de la limpieza viaria. Todo eso lo hemos remarcado, pero como siempre, votando responsablemente a favor del asunto. A la moción que hemos traído, que hemos propuesto desde Nueva Canaria a Mogán, que es nombrar, renombrar al CEI Playa de Arguineguín con el nombre de Doña Rosa Martín, una profesora conocida por todo el mundo, querida por el profesorado, por los alumnos y, por supuesto, por su familia y por toda la comunidad, tanto educativa como por el pueblo de Arguineguín, por todas las labores también altruistas que hizo para ayudar a todos los jóvenes del municipio. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber traído esa moción, de que se haya aprobado por unanimidad. Damos las gracias a toda la corporación de esta sesión plenaria, de este pleno, porque eso es un ejemplo también de lo que los vecinos pretenden de nosotros, estar a favor de las cosas que son realmente importantes. El CEI Playa de Arguineguín, Doña Rosa Martín, y estamos muy orgullosos y, la verdad, sobre todo por la familia, agradecerles que nos hayan consensuado, que nos hayan permitido traer esta moción y, por supuesto, darles todo el cariño del mundo a la familia. Y en sucesos, en la madrugada de este jueves 26 de octubre, la policía local de Mogán detenía a un joven que portaba una cantidad de droga por encima del límite legal establecido. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Tomás Rocavoz de Puerto Rico poco antes de las 5 de la mañana. Los agentes, realizando labores ordinarias de patrulla por la zona, detectaron a un hombre saliendo del centro comercial de Puerto Rico que, al percatarse del vehículo policial, redujo la marcha e intentó esconder un bulto en un paterre. Entonces, los agentes lo interceptaron y le solicitaron la identificación, momento en el que el hombre empujó a uno de los policías y salió corriendo por varias calles hasta que, finalmente, fue localizado en el parque urbano de Puerto Rico. En el bulto en cuestión había 15 envoltorios de supuesta cocaína y dos trozos de supuestos hachis, separados en dosis individuales. Además, el hombre llevaba en los bolsillos 90 euros en billetes. En base a ello, los agentes lo han detenido por un presunto delito contra la salud pública. Y una vez más, la marea rosa cubre las calles del puerto de Mugán a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Tal y como estaba previsto en la tarde de ayer, tuvo lugar la Caminata Solidaria a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Una iniciativa puesta en marcha en el municipio hace aproximadamente 8 años tras la propuesta de la vecina Raquel Perdomo. En el día de ayer, alrededor de un centenar de personas se congregaron en la playa de Mugán, partiendo la marcha rosa, color que representa la lucha, por la avenida de Los Marreros hasta la plaza de la Cañanías. Desde allí, marcharon hasta la conocida zona de La Puntilla, partiendo a continuación por el paseo de la playa hacia el faro verde, ubicado en el puerto de Mugán, y finalizando en la plaza Doctor Pedro Betancor de On. Allí se situaron en círculo, encendiendo las velas, y compartieron frases de aliento. Un año más, como ven, nos reunimos aquellos vecinos que quieren colaborar en la conmemoración del Día del Cáncer de Mama, que de alguna manera lo que se hace es una caminata simbólica en playa de Mugán, y todo el dinero recaudado con la venta de las camisas, en este caso que ha donado el ayuntamiento, más todo lo que la Asociación del Cáncer de Mama, la Asociación Canaria del Cáncer de Mama y Ginecológico aporta, con esa venta todo lo que se recaude va al 100% en esta asociación, que como saben, pues tiene el apoyo que le dan en este caso a aquellas mujeres y a aquellos hombres que detectaron un cáncer de mama, ya no solo apoyo psicológico, acompañamiento, el tema de la investigación, que es muy importante fomentar y de alguna manera hacer las campañas de prevención y todas aquellas actividades de la Administración Pública que hay que agradecerle a aquellas asociaciones que se especializan en una materia y que luchan en este caso porque esa enfermedad, que desgraciadamente ataña a muchas personas y muchas personas la están sufriendo, pues apostar sobre todo por la prevención y la investigación para conseguir que, si se detecta, pues de alguna manera paralizarlo. Y que en este caso, pues el daño que haga sea mucho menor e intentar superar toda esta barrera grave que pasan aquellas personas que lo padecen. A raíz de hace ocho años atrás, simplemente me entró la idea de... Lo puse en el Facebook, si querían acompañarme a hacer la caminata con la gente y bueno, fue con gran éxito. El mejor año de todos los años que hemos tenido, con bastante éxito y lo he querido seguir haciendo con ayuda del Ayuntamiento, por supuesto, de las asociaciones y espero que no pare porque de verdad que hoy lo tienen otros, pero que nos puede tocar a nosotros también. Así que espero que nada, que no pare. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para este próximo fin de semana, dos días cargados de sol, ya que la lluvia ha desaparecido prácticamente de todo el territorio canario en estas últimas 24 horas. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nubes y claros no solo en el norte y este de la isla de Tenerife, sino que también se verá repetida la situación en la isla de La Palma y el Hierro durante prácticamente todo el fin de semana. En la isla de La Gomera es donde único lucirá el sol en cielos completamente despejados. La situación también se repite en la provincia de Las Palmas. Nubes y claros en Gran Canaria, lo veremos luego con más detalle, y en el norte de Fuerteventura. En el resto de la isla, Lanzarote y el resto de Fuerteventura, pues se repite el panorama de La Gomera. Sol en cielos completamente despejados. Como les decía, en la isla de Gran Canaria, prácticamente toda la isla estará afectada por nubosidad, con predominio del sol a lo largo de todo el fin de semana, y si bien es cierto que las temperaturas estarán algo más bajas en la zona norte y centro de la isla. El sur continuará prácticamente igual. Y en Mogán, pues no podía ser de otra manera. También esos nubes y claros y la única diferencia está quizás en las temperaturas, que han conseguido bajar casi casi un punto, 27 grados de máxima y 19 de mínima. El fresco nos acompañará por tanto todo el fin de semana. Pues hasta aquí hemos llegado con toda la actualidad local por hoy y por toda la semana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando volveremos con más actualidad aquí, en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, como siempre, sean muy felices. Nos vemos. ¡Gracias!